¿Crees que se puede pasear a un conejo? La respuesta es sí, sí se puede pasear a un conejo. Es verdad que los conejos no son como podrían ser, por ejemplo, los perros, ¿no? Que obligatoriamente los tienes que sacar y tienes que cumplir una rutina de paseos para que puedan salir a hacer sus necesidades. Tu conejo, a priori, no hace las necesidades fuera, sino que las hace en un recinto cerrado, es decir, en su jaula, pero sí que es verdad que llevándolo de paseo lo que haremos es compartir un momento con ellos de complicidad, en la cual también veremos que investiguen un poco, ¿no? Que salgan, que se diviertan, que hagan ejercicio. Entonces es muy propicio para ellos que pasen. En este vídeo os vamos a explicar los tips que necesitamos para sacarlos a pasear. Antes de explicarte cómo debemos sacar a pasear al conejo, lo primero que debes de saber es que si tú has decidido por iniciativa propia que no deseas sacar al conejo, que prefieres que esté en una estancia controlada, como puede ser tu hogar, debes de saber, y esto lo tienes que tener muy presente, que no puedes tener al conejo encerrado las 24 horas, al conejo y a ningún animal, ¿no? Pero en este caso tienes que saber que el conejo es un animal activo, que necesita moverse, que necesita hacer ejercicio. Si estamos dentro del hogar y no queremos que nuestro conejo salga a la calle por los motivos que sean, lo que tenemos que hacer es habilitarle un espacio controlado dentro de casa donde ellos puedan hacer este ejercicio. ¿Qué podemos hacer para ello? Podemos coger una habitación que nosotros consideremos que está segura, que no hay cables de por medio, que no hay algo que les pueda dañar y podemos hacer, por ejemplo, circuitos de juego. ¿Cómo podemos hacer estos circuitos de juego? Pues materiales como estos, por ejemplo, como los que tenemos aquí, túneles de heno. Podemos coger túneles de heno de diferentes tamaños y hacerle un circuito por toda la estancia. Esto hará primero que se diviertan, que jueguen, que se escondan. El heno al final es un elemento muy versátil que no solo les alimenta, sino que les ayuda a eso, a cobijarse, a entretenerse, a jugar. Entonces, con esto, como veis aquí, en esta mesa que tenemos este espacio habilitado para ellos, podríamos crear un espacio similar con bolas de heno o estos pequeños puentecitos que también les gusta arrastrarlos y subirse. En definitiva, todo esto es para propiciar un espacio de juego divertido, para propiciar que hagan ejercicio y, sobre todo, asegurarnos de que absolutamente todos los días salgan unas cuantas horas y puedan estar más allá de lo que son las cuatro paredes, que podríamos decirlo así, de la jaula. Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si sacaras a tu conejo a la calle, tienes que saber que igual en algunos países, como puede ser, por ejemplo, España, que el conejo no es un animal tan habitual para sacarlo, que no estemos acostumbrados a verlos. En otros países sí que es muy habitual y es muy común. Y, de hecho, el conejo está tan habituado que hace la misma acción del perro. ¿Habéis visto alguna vez esas personas que pasean al perro y parece que es el perro que está paseando a la persona? Este tipo de actos también lo hacen los conejos cuando se acostumbran a ello. Así que verás que es muy fácil y ahora te vamos a explicar los elementos que necesitas, pero no te preocupes porque puede salir igual que otro animal a la calle. Queremos hacer hincapié en que la decisión de salir a pasear siempre es tuya. O sea, no es una cuestión de que tengas que sacarlo sí o sí. Como te hemos dicho, no es necesario. Puedes habilitar tu hogar para hacerlo. Es muy importante que tengas en cuenta que, aparte de ser una decisión tuya, también tienes que ver el comportamiento del conejo. ¿Por qué? Porque hay algunos conejos que no se acostumbran a salir a la calle y que al final, por más que lo intentas, les ves que están reacios, que están incómodos o que se asustan mucho porque igual los ruidos del exterior le afectan demasiado. Entonces, en estos momentos en los que ves que el conejo tiene estrés, lo está pasando mal o le pasa algo similar a lo que te estoy comentando, no lo intentes. Que si el conejo es pequeño, es muy probable que sea muchísimo más fácil acostumbrarlo a la calle. ¿Por qué? Porque hay conejos que son mayores, que ya llevan bastantes años estando en casa, dentro de casa. Quiero decir que nunca han salido y están tan acostumbrados a esa rutina que luego cuesta mucho introducirlos en la calle. ¿Es imposible? No, por supuesto que no. Pero hay que tenerlo en cuenta porque si te encuentras en esta situación, que sepas que es normal, no pasa nada y que bajo ningún concepto tenemos que obligarlos. Vamos a empezar por los puntos, ¿vale? Los primeros, los puntos más importantes que necesitáis para sacar a vuestro conejo de paseo. El primero de todos es sin duda el más importante y es que vuestro conejo tiene que estar vacunado y desparasitado. Es importante que vosotros le comentéis al veterinario que tenéis la necesidad o que queréis empezar a sacar a vuestro conejo de paseo. ¿Por qué? Porque igual está haciendo un tratamiento interno sabiendo que vive dentro de las cuatro paredes de casa, es decir, que no está arriesgándose a contagiarse o a estar con otro tipo de animales o de heces o lo que sea que se pueda encontrar por la calle. Y si le comentáis esto es posible que tome algún tipo de precaución, que le ponga una vacuna extra o lo que sea para que estén completamente sanos cuando salen de paseo. Así que el primer punto es acudir al veterinario, explicarle que queréis empezar a sacarlo a la calle y que los de las instrucciones os diga qué plan de vacunación tiene para poderlo empezar a sacar. ¿Cómo los vamos a vestir? ¿Qué es lo que le vamos a poner para poderlo sacar correctamente a la calle? Lo primero es el collar. ¿Le vamos a poner un collar? No, nunca le vamos a poner un collar. ¿Por qué? Porque el cuerpo del conejo es diferente al que podría ser al de un gato o al de un perro, entonces poniéndole un collar le podríamos hacer mucho daño y no es algo apto para ellos. Lo que haremos, y lo voy a coger de aquí si me dejan estos pequeñitos, es un arnés como este. Si veis es un arnés tipo camiseta. Este arnés lo que hace es adaptarse muy bien al cuerpo del conejo, no le hace absolutamente daño porque si os fijáis es todo elástico y con costuras muy suaves. Mirad, por ejemplo, si os fijáis aquí, veis que aquí está la herradura de plástico que es la que cierra y abre. Pero si os dais cuenta, no está en contacto directo con la piel del animal. Siempre tiene este refuerzo por detrás, que es la tela. Es decir, lo único que está en contacto con el animal es la tela. Y esto se abre así muy fácilmente. Lo abrimos por aquí. Y veis como os digo, es en forma de equips, de cruz. Y es como una camiseta, es muy fácil, con lo cual es un elemento muy cómodo que no les hará daño. Y como tiene justo aquí la herrilla para que lo sujetemos con la correa, pues no les va a hacer ningún daño y va a ser muy cómodo para ellos. Ahora que sabemos qué arnés debemos de ponerle, tenemos que escoger la correa. Ahora, ¿qué elementos son importantes en una correa? Pues bien, primero lo que haremos es escoger correas cortas, correas de este tipo, por ejemplo. ¿Por qué necesitamos correas cortas? Porque cuando iniciamos el paseo, cuando les estamos introduciendo en la calle, en el mundo, hay muchos estímulos. Hay muchísimas cosas que les pueden provocar que huyan o que se asusten. Entonces es importante tener una correa corta que nos permita mantener al limar cerca de nosotros, al conejito cerca de nosotros. Podemos utilizar una como esta correa que tengo aquí, que veis que es relativamente corta, o podemos utilizar una correa como de este tipo, que si os fijáis, es elástica. Estos son los dos tipos de correa que debemos de tener cuando empezamos a salir con el conejito. Y ahora bien, vamos a la segunda parte. Hay otro tipo de correa que necesitamos tener, que es de este tipo. ¿Por qué? Porque este tipo de correas son extensibles. Hay de diferentes metros, esta concretamente es de 3 metros, podéis encontrar de 5, de 10, de lo que deseéis vosotros. ¿Por qué necesitamos este tipo de correas? Porque una vez se han acostumbrado y ya están hechos al entorno, ya no tienen miedo, pues entonces lo que haremos es dejarle cuerda larga para que investigue, para que corra, para que juegue, que al final ese es el propósito, que se divierta a lo máximo posible. Nos toca el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Saber cómo empezamos a iniciar ese paseo, cómo empezamos a sacarlo a la calle. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer si nunca ha salido a la calle es entrenarlo en casa. Le ponemos el arnés, le ponemos la correa y en un patio o un espacio que sea bastante grande, lo que haremos es ponerle todos los elementos para que se acostumbre a ellos y se sienta cómodo y paseamos con él. ¿Cómo podemos propiciar que se acerque, que camine, que le guste esa experiencia de paseo con snacks? Mirad, veis aquí tengo estos snacks, por ejemplo, que les gusta mucho de naturales, y como veis son de este tipo pequeñitos que van muy bien para empezar a entrenar con ellos. Pues cada vez que queremos que se acerque, lo ponemos en nuestra mano, le llamamos para que vaya caminando poco a poco y tenga la sensación de que no lleva nada encima, que ese es nuestro objetivo, que se sienta lo más cómodo posible. ¿Por qué es importante que el conejo esté cómodo y que camine por iniciativa propia, que se acerque a nosotros y que al final que nos siga durante el paseo? Pues bien, nosotros no podemos tirar de la correa. Es muy común en perros que sí que a veces le hacemos este gesto, le tiramos un poco de ellos para que nos acompañen, pero con los conejos no podemos hacer esta acción, porque les podríamos hacer daño. Entonces siempre tiene que ser él el que camine por iniciativa propia. Y una vez lo hemos acostumbrado a estos pequeños paseos, lo que haremos es hacer el mismo ejercicio, pero ya en la calle. ¿Cómo empezamos estos paseos? Pues por periodos cortos. Como el primer paseo podría ser durante los 10 primeros minutos, así más o menos, ¿no? Salimos a la calle, hacemos esta actividad, llevamos los snacks para hacer lo mismo que hacemos en casa, ¿vale? Y que vean que es una rutina normal, diaria, que ellos conocen. Y salimos 10 minutitos. Al día siguiente salimos otros 10 minutitos y vamos haciendo así. Y poco a poco vamos aumentando el tiempo de la salida para que ellos ya se acostumbren al 100%. Cuando sacamos a un conejo lo tenemos que considerar como si fuera un bebé. ¿Por qué digo un bebé? Porque os voy a hacer el simel, ¿vale? Cuando un padre, una madre tiene un niño pequeño y lo quiere empezar a sacar a la calle, si os dais cuenta, no hay nadie que se le ocurra coger al niño y decirle, venga, peque, vámonos, ¿no? Cuando empieza a caminar, ¿por qué? Porque entendemos que ese niño se puede llegar a cansar, aunque le guste el paseo. Entonces ellos lo que hacen es sacarlo en un carrito, lo llevan hasta el destino donde quieren ir, en este caso sería un parque, ¿no? Para juegos. Y allí ya dejan que el niño juegue un poco. ¿Y cuándo se van a casa? Cuando el niño está cansado, cuando el niño ya no puede caminar más. Pues exactamente es lo mismo con los conejos. Entonces, ¿qué haremos? Nos llevaremos un transportín. Metes aquí al conejo y vas a tu sitio de destino. Una vez estés en el sitio de destino, empiezas a hacer estos ejercicios que te estamos diciendo para que el conejo pase. Y cuando detectes que el conejo está cansado, que ya no quiere caminar más y que necesita descanso, lo que tienes que hacer es volverlo a poner en el transportín. Podéis llevaros, por ejemplo, eno para dejárselo tanto dentro del transportín como mientras está paseando por el sitio donde pase, ¿no? Por la calle, por el céspeto, por donde sea, porque es un elemento de entretenimiento que hará que le se distraiga, que hará que lo muerde. Entonces, al final estará mucho más relajado y eso también propiciará que le guste muchísimo más el paseo. No os debéis de olvidar tampoco el agua. El agua siempre tiene que estar a disposición. Imaginaros un día de calor que aprovecho para decir que no le saquéis en temperaturas extremas ni en momentos clave, puntos de la tarde, como puede ser el mediodía, porque sería fatal para el pobre animal. Siempre fijaros en la temperatura externa que haya, que sea adecuada para ellos y eso siempre llevar un poquito de agua para poderle dar de beber durante el paseo, que ese animal se hidrate. Y el segundo consejo que os damos es que cada animal tiene sus tiempos. Que igual tenéis un conocido, un amigo, habéis visto un vídeo, o alguien nos ha dicho que esto su conejo lo aprendió en un día. Otros dirán que el suyo lo aprendió en una semana. Otros dirán que tal. Cada conejo es un mundo. Vosotros tenéis que conocer a vuestro propio conejo y debéis saber que esto es un proceso en el cual tenéis que trabajar mucho con él y que es un proceso de adaptación. No os agobiéis, tened paciencia y trabajarlo con ellos poquito a poquito, día a día. Podría ser un día, una semana, incluso meses. Eso no tiene ningún tipo de duración específica. Y recordar también que os hemos dicho que no todos los conejos son aptos para salir. Es decir, que si lleváis un largo tiempo intentándolo y veis que vuestro conejo es reacio y no quiere salir, es que no quiere salir. Tenéis que respetarlo y adaptaros a lo que el conejo desea en este caso. Si hace mucho calor no lo podemos sacar. Si hace mucho frío tampoco podríamos porque tenemos que buscar una temperatura media que a él le vaya bien. Y el consejo es que tampoco se le puede sacar cuando está lloviendo. Son animales muy sensibles. Si el conejo se llega a mojar, llega a pasar frío, se puede llegar a enfermar muchísimo. Y puede llegar a ser el paseo, puede salirnos rana y enfermarse mucho, incluso llegar a la muerte si no se trata al momento, para que veáis la gravedad de la situación. Siempre las precauciones con el conejo y sacarlos en ambientes que sean óptimos para ellos.